Lo creemos con todo el corazón. Tengo un hombre. Gracias Rey, bendito tu nombre. Al otro lado. Sí, Señor, alabanza a ti Rey. El sombrío río, llamado puente. A ti vos me esperas al otro lado. Nos abrazaré al cruzar el puente. Gracias Rey, bendito tu nombre. Gracias Rey, bendito tu nombre. Gracias Rey, bendito tu nombre. Donde no entran a la muerte. Gracias Rey, bendito tu nombre. Donde feliz seremos siempre. Donde no entra. Donde no entra. Donde no entra. Donde no entra. No te querís, seré inconsciente, en tu hogar más allá del puente. Gloria, gloria al precioso nombre de Jesucristo el Señor.